Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Monitor Económico en esta edición de hoy, miércoles 13 de julio, 18 grados, la temperatura a estas horas en Asunción y Gran Asunción. Estamos arrancando un capítulo más de este espacio donde vamos a estar durante una hora trayéndote el resumen de las noticias del ámbito económico y financiero. Así se está moviendo la ciudad, tráfico bastante fluido en estos días de vacaciones en las escuelas y colegios, lo que permite que tengamos por lo menos cierto respiro o cierto alivio en el tránsito y bueno, en las horas picos no estamos teniendo ese tráfico tan pesado ya desde el lunes, cuando iniciaron las vacaciones de invierno. Y bueno, y así se está moviendo la ciudad a esta hora de la mañana. Como te decía, 18 grados es la temperatura actual, la humedad del 57%, están soplando vientos al este a 13 kilómetros por hora. Para hoy se pronostica una máxima de hasta 19 grados. La mínima la tuvimos esta mañana, fue de 8. Y el pronóstico nos habla de que en horas de la tarde de este día miércoles vamos a tener temperatura fresca, más o menos entre 17 grados va a bajar un poquito la temperatura. Cielo parcialmente nublado, después estarían rotando los vientos hacia el noreste y lluvias dispersas para hora de la tarde y la noche de este miércoles. Fíjense cómo ya se anuncian lluvias entonces a partir de la tarde noche de hoy miércoles. Mañana jueves va a ser una jornada con cielo parcialmente nublado, anublado, vientos soplando al noreste, máxima 29 grados y mínima 19. Vamos a tener mucho calor el día de mañana con cielo parcialmente nublado. Las lluvias retornan el día viernes, lluvias dispersas, máxima 30 grados, mínima 19. Cálido, luego fresco por la noche, cielo mayormente nublado, dice la dirección de meteorología, máxima 30 y mínima 19. También se esperan lluvias para el día sábado, frío, fresco a frío, cielo cubierto, vientos moderados del sur y lluvias para el sábado, máxima 15 grados, mínima 9. Y el domingo, después de haber, imagínense cómo mañana vamos a alcanzar 29, el viernes 30 y para el domingo, dos días después, la mínima de haber alcanzado ese 30, vamos a bajar a 6 de mínima para el día domingo. 16 de máxima, 6 de mínima, frío, fresco, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos del sur, luego variables y algunas precipitaciones dispersas. Así que un clima bastante cambiante, como para cuidarse también, sobre todo aquellos que son alérgicos y que estos cambios muy bruscos les afecta de sobremanera, a cuidarse mucho porque vamos a tener variaciones bastante extremas, tanto por el lado del calor como del frío y con algunas precipitaciones para la tarde de hoy, el viernes, el sábado y el domingo, algunas precipitaciones dispersas. Así entonces se pronostica el estado del tiempo, o por lo menos en el clima para el resto, para los próximos días. Ahora, como siempre te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajarse a toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19.30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Podés hacer tus reservas a través del 0985-188-188, es un Coworking Café para crear, para colaborar y colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel. También contigo tenés la mejor experiencia de conexión en Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G y asegúrate que el smartphone que usas sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y por supuesto también te recordamos que con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos y necesidades de los consumidores conectando hacia la marca con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Comunicate con nosotros a través del 0983-946-663 o en arroba estornia-py nuestra cuenta en el Twitter. Vamos ahora al sondeo de opinión que tenemos cada mañana a través del Twitter. Hoy vamos a preguntar lo siguiente que tiene que ver con los combustibles. Con el incremento de precio de los combustibles, cargo lo mismo, uso menos el vehículo, comparto el gasto o ya no uso el vehículo. Es la pregunta, bueno, son las opciones que damos a esta pregunta. Hoy vamos a estar hablando con expertos del sector combustibles y esto es lo que nos está diciendo la gente ya desde la mañana cuando hemos puesto este sondeo para el programa. Un 26.3% dicen que están cargando lo mismo a pesar del mayor costo. Un 57.9% de los televidentes opina que está usando menos sus vehículos. Un 2.6% dice que están compartiendo los gastos y que ya no usan su vehículo incluso un 13.2%. Así que estas son las respuestas que estamos recibiendo por parte de la audiencia a través de nuestra cuenta en el Twitter, arroba5diaspy. Vamos ahora a nuestro repaso de los indicadores financieros del día. Bueno, ¿y cómo abre la mesa de cambio el día de hoy? Vamos a mirar los números de cómo están las cotizaciones de monedas. Tenemos ya la placa, nos muestra que el dólar está a 6.840 en la compra, 6.890 en la venta, el real está 1.220 en la compra, 1.300 en la venta, el peso argentino está a 27 guaraníes en la compra, 35 en la venta, el euro está a 6.900 a la compra, 7.600 guaraníes en su precio de venta, disminuciones por el lado del euro, apreciaciones leves por el lado del peso y también un leve aumento también por el lado del dólar, se mantiene estable el real. Miramos también cómo están el precio internacional de las materias primas, cómo abren hoy los mercados. Tenemos datos de la soja que disminuyó su valor un 17.82%, está cotizando hoy a 585 dólares el precio por tonelada, el trigo también con números negativos, 296 dólares el precio por tonelada, también abrió a la baja el precio del maíz con una caída de 19.3 dólares y un precio futuro de 288 dólares por tonelada y el petróleo WTI, el barril, está cotizando a 103 dólares el precio por barril, también cayendo en 1.55 el día de hoy. Así abrieron los mercados, todos en números rojos en los precios de las materias primas en el mercado internacional. Nos vamos ahora hasta la bolsa de valores de Asunción, tenemos algunos datos de cómo está el mercado bursátil paraguayo, si podemos observar cómo se están comportando entonces el mercado bursátil, tenemos volumen negociado por casa de bolsa, este es el acumulado de los primeros 6 meses de este año, la casa de bolsa que está más activa es Baza Capital, que ha llevado o ha generado negocios, o tiene una participación, mejor dicho, de 37.70% de todos los negocios, Cadien, la participación o el share de mercado que está manejando es de un 15.91%, Investor está en tercer lugar con un 12.91% de participación, Regional con 9.53% en cuarto lugar y quinto aparece Puente con 7.68% de participación. Completan la lista Avalon, valores, las licitaciones de la bolsa, Itaúd Invest, Capital Markets, Asu Capital, Fais, Traders Pro, One Asset, Millennia Capital, GLT, Negocios Bursátiles, CBSA. Completan la lista de casas de bolsa que están operando en el mercado, algunas con muy poca participación y otras que, obviamente, las primeras 5 son las que se llevan el grueso del negocio en el mercado de capitales. Estos son datos, entonces, que nos muestran en el acumulado al cierre de junio, según datos de la Bolsa de Valores de Asunción. Muy bien, hasta aquí nuestro repaso habitual que hacemos sobre los indicadores financieros del día. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta, vamos a estar hablando sobre el informe del indicador mensual de actividad económica, que es lo que dijo el Banco Central, sobre cómo nos está yendo, cómo está yendo el ritmo del Producto Interno Bruto. Tenemos datos actualizados ya al mes de mayo, que nos muestra de qué manera se está comportando la actividad económica. Lo hablamos a la vuelta de la pausa. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optas por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Gracias por ver el video. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Más de los Buenos Aires, Más de los Santos, Ciudios que Guadalos, Juntos más de 22.000 las empresas que nos 그만en stocken con un vistazoони cerdo. ¡Gracias por ver! Esta entrevista del día de hoy, hoy queremos, como ya hace rato estábamos hablando, hablar del tema de los combustibles y hay mucha incertidumbre a nivel global con los precios internacionales y también, obviamente, esto tiene una repercusión a nivel local con los ajustes que se han venido dando en el último año y que han impactado de forma importante a lo que tiene que ver con la inflación en Paraguay. Estamos con una tasa interanual del 11.4% y en gran medida, explica Banco Central, es un poco por los aumentos del precio del combustible y, obviamente, las repercusiones que tienen sobre otros bienes estos ajustes. ¿Qué podemos esperar para el mercado para esta segunda etapa del año? Bueno, ya está con nosotros Ricardo Escauriza, director de Petrochaco, a quien saludamos. ¿Cómo te va Ricardo? Muy buenos días. ¿Qué tal Samuel? Un gusto hablar contigo y un saludo para toda la audiencia. Datos de Banco Central de Inflación que se dieron a conocer este lunes nos hablaban de que el aumento acumulado en lo que va de este año está en torno más o menos al 30-35% en los precios de los combustibles. Y recién estábamos haciendo una encuesta en nuestras redes sociales y le preguntábamos a los televidentes, bueno, ante estos aumentos, ¿cuál es la actitud que ellos toman como consumidores? Y casi un 60% nos está diciendo que están, obviamente, utilizando menos sus vehículos. ¿Cómo está afectando estos ajustes en los precios a la actividad de un sector tan importante como el sector de los combustibles, Ricardo? Bueno, yo creo que sí, realmente se están utilizando menos los vehículos. Nosotros evaluamos las vendas por litros vendidos y las vendas cayeron por lo menos un 30% y eso indica que la gente utiliza menos su vehículo. Yo creo que el usuario normal tiene un presupuesto mensual que seguramente dedica a comprar combustibles y de su movilidad. Entonces, ante esta crisis económica, intentan no salir de ese presupuesto, no se mueven menos. Yo creo que se ayudan los compañeros, usan un poco más el micro y tratan de sobrellegar a esta crisis. Esa es verdad es mundial. Totalmente. Totalmente. Y en las últimas semanas ha surgido, luego de este último ajuste que hemos tenido, se ha venido manifestando, algunos de los colegas tuyos venieron manifestando de que por los niveles de precios que están viendo en el mercado internacional, no se descartaba que hacia finales de este mes se pueda nuevamente hacer algún tipo de incremento. ¿Cómo está eso? ¿Cómo están viendo ustedes esa posibilidad, Ricardo? Bueno, realmente el tema es muy complejo. Nosotros tenemos compras con nuestro producto, hechas desde junio, porque tenemos que tener un tancaje de 30 días y se hicieron compras muy, muy caras. Entonces, por eso, había esa desesperación de volver a subir porque de algunos productos como el diésel estábamos en rojo. Y, bueno, a partir de la próxima semana empezamos a ver el mercado internacional a la baja, que eso nos da bastante esperanza. Realmente desde el miércoles pasado vimos que el ren del petróleo de 120 bajó a 100 y se está manteniendo en 100 el combustible, que es el diésel. Nosotros compramos un combustible refinado, realmente ver el petróleo es algo de referente, no más para nosotros. Nosotros tenemos que ver el oil, que es el diésel y la gasolina, que es el más más tarde. Y desde el miércoles fue bastante esperanzador ver que todo estaba en la baja, se está manteniendo bajo, no a los niveles que estábamos teniendo en el 2019, pero sí una baja importante. Yo estuve en comunicación con nuestro proveedor, que son nuestras plantas, y me están diciendo que sí, realmente está bajando, pero este producto tendríamos a partir de agosto, porque se hace la compra ahora y entre que llega el tanque tarda 30 o 40 días. Y sí, yo creo que esto es bastante esperanzador para mantener o inclusive tratar de bajar un poco los combustibles. Y ahí te consulto, en cuanto a precios, ¿de cuánto estamos hablando del precio, de esos menores valores de precio internacional de producto refinado que ustedes han observado en los últimos días, Ricardo? Y nosotros estábamos, o sea, los proveedores nuestros estaban comprando prácticamente a 4.50 centavos por galón, el diésel, y hoy estoy viendo que la pantalla se está manteniendo a 3.70. Lo único que hay que entender es que seguramente ellos van a comediar para tratar de mantenernos el precio. Seguramente van a tener un stock barato, pero compramos un stock barato, no se van a tratar de promediar y yo creo que en el peor de los casos vamos a mantenerlo y después va a ir a la baja. Yo realmente, nosotros como un perrochaco no queremos subir, queremos mantenerlo. No siempre depende de nosotros, pero realmente bastante esperanzador lo que está sucediendo esta semana. Totalmente. Por lo menos siempre es una buena noticia, por así decirlo, en el contexto que estamos viviendo, el hecho de que, si bien es cierto, recién en agosto reciben partidas nuevas, esas partidas nuevas que se están comprando a menor precio podrían de alguna forma darle ese oxígeno que necesitan para que esta partida que ahora se está consumiendo, que se compró caro, se pueda de alguna forma compensar al mes siguiente manteniendo el valor de oferta. Entonces, esa sería más o menos la estrategia que están analizando para no tocar más el tablero, Ricardo. Yo creo que sí. Yo creo que eso va a suceder. Esto fue algo, esta baja era algo inesperado, que realmente yo creo que va a ayudar a mantener por lo menos precio y para fin de año. Y si sigue así, va a ir bajándolo. Ojalá que siga así. No hay un cálculo exacto, ¿no? Como hoy, mañana puede marcar la flecha para arriba y no sabemos qué va a pasar. Pero hoy la tendencia es a bajar. Yo creo que mundialmente se les presionó a la refinería para que aumenten su producción para poder bajar. Eso es lo que es difícil de explicarle a la gente común de la calle que aumentó la demanda de combustible. Ahí había poca producción. Entonces, eso hizo que todo se hacía disparado. Hoy, gracias a Dios, por lo que esto se está aumentando la producción y está a la bajar. Anoche me estaba enviando un amigo que está trabajando en Nueva York. El precio del diésel. Allá está a 6 dólares el galón. Aproximadamente 2 dólares el litro. 12.500 para mí, ¿verdad? Ellos tienen su refinería ahí al lado. No tienen que hacer todo el transbordo y la movida marítima que nosotros hacemos para llegar acá a Paraguay. El producto terminado. Totalmente. Y ese es un ejemplo muy claro de cómo incluso en un país productor como Estados Unidos sus consumidores están pagando incluso más caro que lo que si hiciéramos, digamos, al costo de lo que se está vendiendo en Paraguay. Lo cual muestra también el esfuerzo que se hace de manera en la logística, en tratar de ser lo más productivo posible en todo eso para poder tratar de ofrecer un precio lo más accesible posible, Ricardo. Y así mismo, ahora estamos viendo, creo que el gobierno brasileño sacó momentáneamente los impuestos a los industriales. Creo que desde hoy está bajando y es una baja importante para Brasil. Ojalá que nuestro gobierno tome la misma iniciativa por lo menos por 90 días para poder bajar un poco. Eso sería bueno. Yo sé que el gobierno hizo un gran esfuerzo. Bajó el selectivo del consumo del 10, el 50 por ciento. En las NASDAQ también bajó un gran porcentaje. Pero ojalá que nos siga acompañando para que podamos mínimo mantener que no haya ninguna suba y que sea a partir de este segundo semestre del año toda la baja. Ahí te hago una consulta puntual porque leí esta mañana la información de colegas que están trabajando en la zona de frontera, en Ciudad del Este específicamente. Ellos nos contaban de que hay un grupo importante de consumidores que está cruzando la frontera para ir a cargar al Brasil, lo cual supongo también para las estaciones de servicios que están operando en Ciudad del Este o en ciudades fronterizas, esta medida que tomó el Brasil les va a golpear sensiblemente en las próximas semanas porque hablaban incluso de diferencias de hasta mil guaraníes menos por litro. En ese sentido, es que ustedes consideran que también se debería del lado paraguayo tomar una medida similar. Si bien es cierto, eso va a impactar por el lado del ingreso tributario, pero de alguna forma no van a sufrir una caída tan importante en las ventas como creemos que va a comenzar a ocurrir en las próximas semanas con esta oferta o esta brecha tan importante que estamos comenzando a observar con el lado brasilero, Ricardo. Yo creo que sí. Ojalá que el gobierno tome alguna medida por lo menos de 60 días para invitarle a Brasil y equiparar el precio con el lado brasilero porque realmente con Argentina sucede eso. Las estaciones en encarnación casi todas están a pérdida. Hoy, bueno, otras estaciones nuestras subsidian esas estaciones a pérdida. Gracias a Dios que somos un grupo económico con bastantes estaciones, entonces una le subsidia a la otra, pero yo pienso, me pongo en el lugar del estacionero que tiene una estación, dos estaciones y está al lado argentino, le estará golpeando bastante. Nosotros, nuestro sector, tratamos de ayudarnos entre todos, a nuestros operadores siempre les ayudamos lo que podemos y ojalá que esa brecha no sea tan grande con la zona fronteriza y el contrabando también que nos golpea bastante. Totalmente. Totalmente. Ese es un tema que, bueno, incluso hoy a plena luz del día, uno en los barrios, en las ciudades está viendo gente con bidones de combustible haciendo carga ahí en la propia calle con todo el riesgo que eso implica, porque para poner una estación de servicio hay una serie de medidas de seguridad importantes que requieren una inversión fuerte por parte de las empresas y a diferencia de eso hay otros que están vendiendo un producto similar pero lo están haciendo en absoluta precariedad y también poniendo en riesgo la propia vida de la gente que está ahí manipulando productos altamente inflamables, Ricardo. Aparte la seguridad no nos tiene garantía de qué producto le está vendiendo de qué tipo de calidad es, yo sé que es grande la diferencia de precios y de repente uno busca su economía pero yo creo que ya escuché varios casos de que le salió mal el perjudicador al vehículo nosotros somos empresas formales que estamos muy controladas por calidad y NTN ahora más que nunca nos están controlando estamos 100% seguros de lo que vendemos todos nuestros productos están certificados por laboratorio nuestras máquinas están controladas seguimos recontrolando el litro más ahora que está muy susceptible el sector y que la gente también te presiona mucho total y un bidonero que está vendiendo con trabajo ¿cómo le precios? ¿con qué garantías te dar? no hay ninguna garantía totalmente y ahí quería tocar también un tema que bueno lo acabas de señalar Ricardo esta polémica si bien es cierto no tiene nada que ver con la estación de ustedes pero supongo que cuando ocurren estas denuncias que se vuelven virales en redes sociales de una menor carga o un litraje incorrecto también es un llamado a atención adentro de la empresa me imagino como para che muchachos controlemos a ver cómo estamos también nosotros no sea que de por ahí se nos escape alguien que está queriendo hacer algo y nos perjudica la marca porque ahí nadie sale a decir fue fulano de tal de tal estación que utiliza nuestro emblema el que hizo esa irregularidad si no afecta a toda la compañía ¿verdad? eso lo están analizando también a nivel interno Ricardo y así mismo yo creo que los errores y las fallas de máquina ocurren pero hay que estar controlando nosotros cuando cuando saltó todo eso en un emblema conocido nos pusimos en campaña para controlar recontrolar todas nuestras máquinas que no nos suceda a nosotros porque realmente le puede suceder a cualquiera total porque son máquinas de combustible pero nosotros estamos verificando permanentemente que en el TN hace su trabajo hace su visita de sorpresas entonces hay que estar cuidando y es un llamado de atención para nosotros y para todas las distribuidoras de Paraguay totalmente totalmente Ricardo quería tocar un tema porque le llegué a preguntar a alguno de tus colegas y quería también tu opinión respecto a esto si bien es cierto no es directamente vinculado al sector combustible pero si el gobierno por ejemplo ayer vetó un proyecto de ley que tiene que ver con la promoción o de importación de vehículos eléctricos entiendo que algunas estaciones en Paraguay ya están comenzando a tener los cargadores pero obviamente como todavía el parque automotor es muy pequeño eso nos está viendo reflejado en más cantidad de estaciones de servicios con estos cargadores ¿cómo están viendo ustedes el hecho de eventualmente en su momento si llega a prosperar un proyecto de ley como este que el gobierno dice que en agosto lo va a presentar comienza a haber una demanda de vehículos que lleguen hasta sus estaciones pidiendo o solicitando que hayan cargadores eléctricos para sus coches la verdad que nosotros no estamos analizando todavía eso porque vemos muy muy a futuro pero si hay un rubro donde se pueda tener estos cargadores yo creo que tendríamos que apuntar a eso porque hay que seguir el futuro hay que adecuarse al futuro la verdad que no sé por qué se ve todos no puedo hablar sin saber cómo era el proyecto pero yo creo que hay que ir analizando los buses eléctricos yo creo que es una buena solución aunque pateo contra mi olla porque yo vendo un dealer pero hay que ir adecuando si totalmente de hecho algunos colegas tuyos decían lo mismo si bien es cierto nos va a golpear de forma directa igual seguramente el propio mercado las propias estaciones irán readaptando con cargadores y tratarán de alguna forma también que eso se incorpore dentro de su modelo de negocios y así mismo recuerdo hace 10-15 años cuando hubo el auge de los vehículos a gas ninguna estación tenía equipo a gas y nos fuimos adaptando fuimos invirtiendo poniendo equipo a gas y adecuándonos a eso nos operaron los autos a gas porque acá en Paraguay no se trae el gas adecuado para vehículos la mayoría del gas es un gas doméstico de cocina si el mercado también se ha venido readaptando a los nuevos tiempos también si nos remontamos hace 10 o 15 años o 15 años atrás por ponerle era toda una innovación ver que una estación de servicio tenga una tienda o restaurantes y hoy día ya es algo normal el mercado va evolucionando y el sector de combustible es muy dinámico en ese sentido Ricardo y así mismo todas las estaciones deberían tener una tienda por lo menos nosotros apuntamos a eso porque una una cosa trae a la otra la tienda trae al cliente que carga combustible y viceversa y es un complemento que ayuda da trabajo y un beneficio para todo el mundo para la zona una movida muy buena tener una tienda de conveniencia acerca cuyo aparte de la estación de servicio para que uno pueda hacer su compra yendo un poco puntualmente a Petrochaco estuvimos viendo en los últimos meses muchas de sus estaciones están siendo totalmente remodeladas es parte de una estrategia de negocios que están implementando ampliaciones mucha inversión física hemos visto en estaciones Petrochaco en los últimos meses Ricardo estamos permanentemente cuidando nuestra imagen nosotros gastamos mucho en imagen entonces como este sector es bastante competitivo nosotros estamos gracias a Dios bien posicionados en el mercado que somos una distribuidora pequeña estamos en el top 10 yo creo y a veces en el top 6 en venta de naftas y esa venda nafta nos marcan la pauta de que estamos entre los 6 más queridos de la calle y entonces nos incentiva a seguir invirtiendo estamos a futuro de una campaña de mejorar siempre nuestras imágenes si un amigo me dice mira esta atación le di un poco fea ya analizamos mejoramos y vamos así queremos cuidar esa imagen que tenemos estamos viendo cuidar siempre los baños las tiendas porque hasta el último talle marcan la diferencia totalmente 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 bueno finalmente ricardo una última consulta ya nos adelantaste hace rato que por lo menos lo que se espera para este segundo semestre es de que los precios a nivel internacional no se disparen más de lo que hemos observado en las proyecciones que ustedes hacen precios futuros de los combustibles el petróleo por un lado por otro lado los productos refinados las expectativas son de que en esta segunda mitad ya no tengamos estos aumentos tan fuertes que hemos tenido de enero a junio Ricardo por lo que yo veo en la pantalla desde hace una semana todo parece indicar que sí desde el miércoles estamos a la baja ojalá que sea que sea así no es una matemática exacta la bolsa es un commodity internacional pero creemos que sí que realmente pasamos muy mal con precios muy muy altos y yo creo que hoy indicaría que se va a estabilizar esto mínimo estabilizar y si se puede ir a la baja esa baja pero esa baja si eventualmente se da no se va a dar este mes eventualmente se podría dar el mes que viene en Augusto porque la baja en pantalla fue desde el miércoles pasado así como usted y el público me presiona me presiona a mí por los precios yo le presiono a mis proveedores y si todos ya me dijeron que estaban cerrando buenas compras para Augusto entonces estamos expectantes y ansiosos de ver esos nuevos precios claro pero para explicar un poco a la audiencia también Ricardo siempre es importante uno puede hacer hoy la compra pero esa esa carga te llega más o menos cerca de un mes es lo que se tarda hasta que llegue hasta tu estación o sea uno tiene que desembarcar llevar eso a las estaciones hay toda una logística que toma su tiempo para que después uno pueda hacer el traslado al precio al consumidor final un broker compra que es nuestro proveedor compra de cualquier parte del mundo puede comprar en pleno océano viene hasta río río de la plata en el río de la plata se hace un trajo en Barcazas paraguayas y de ahí viene hasta nuestro puerto de San Antonio y eso lleva su tiempo es una logística muy compleja que realmente no es fácil y toma aproximadamente 30 días que llegue ese producto que cumplemos hoy lleva su tiempo es complejo no es rápido yo sé que hoy me van a decir que el petróleo está a 100 pero a 100 dólares todavía no tenemos ese producto comprado a 100 dólares totalmente totalmente y por eso siempre es bueno este tipo de espacios para explicar un poco a la ciudadanía cómo funciona el negocio y entender que es una buena noticia que hoy se esté comprando a menor precio porque quiere decir que bueno eventualmente dentro de un tiempo de un mes o un poco más ya podríamos mantener los precios o incluso llegar a tener un poco menor precio de los que ya hemos observado hasta estos días Ricardo te agradezco mucho tu tiempo gracias por compartir con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico gracias Samuel un gusto hablar con ustedes Ricardo Escauriza el exdirector de Petro Chaco estaba conversando con nosotros aquí en Monitor Económico hablando sobre la situación del precio de los combustibles por lo menos podemos anunciar una buena noticia de que en el sector se habla de que se podrían seguir manteniendo estos precios y eventualmente el mes que viene si todo va bien llegar incluso a tener un ajuste pero a la baja que es lo que hace mucho tiempo estábamos esperando que ocurra hacemos una pausa a la vuelta seguimos con más del programa enamorate de lo legal cuando elegís una marca legal no solo optas por lo mejor estás apoyando la economía formal la que genera empleo aporta el fisco y cumple con la legislación laboral estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada la que nos hace crecer siendo competitivos si elegís una marca legal le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad cada vez que elegís una marca le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo enamorate definitivamente de un país seguro y confiable de confianza la que nos hace es mi favorita de confianza de confianza el esfuerzo de confianza de confianza de confianza ¡Gracias por ver el video! A quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Estamos observando en nuestro viaje virtual que hacemos cada mañana la ciudad de Salónica o Tesalónica. Cualquiera de las dos formas se lo conoce. Es una ciudad en Grecia, ¿verdad? Y hay incluso un libro en la Biblia que se llama Tesalonicenses, que es obviamente sobre la historia de los primeros cristianos en esta ciudad, que es la ciudad de Tesalónica, ¿verdad? Donde de ahí surgieron, digamos, los primeros no judíos que se adoptaron lo que en ese momento se llamaba Los del Camino. Bueno, y esta ciudad que estamos viendo que, digamos, para el mundo judeo-cristiano es muy importante, tiene una historia sumamente interesante. Es la segunda ciudad más importante y poblada de Grecia. Es la capital de la periferia de Macedonia Central y un puerto importante del norte del Egeo en el Golfo Termaico. La ciudad tiene una población de más o menos unos 3 millones de habitantes y su área metropolitana, perdón, 325 mil habitantes y su área metropolitana, 1 millón 30 mil 338 habitantes. La ciudad recibe el nombre de Tesalónica, esposa del rey Casandro de Macedonia, hija del rey Filipo II de Macedonia y hermana consanguínea de Alejandro Magno, para tener una idea. El nombre proviene de la fusión de las palabras Tesalia y Victoria, que se dio a la hija del rey después de su victoria en Tesalia contra los tiranos de Férez. El nombre alternativo, que sería Salónica, antiguamente el más común en bastantes idiomas europeos, deriva de la variante Saloniki en griego popular. No es infrecuente también escuchar Saloniki o la L, oscura típica del dialecto griego hablado en Macedonia. El clima es un clima mediterráneo, puede tener episodios fríos intensos en pleno invierno debido a los vientos del componente norte y noreste provenientes de la estepa rusa, que hacen que las temperaturas caigan bruscamente. Algunos años se dan temperaturas negativas durante todo el día con vientos continentales. En la economía es un importante centro industrial que posee refinerías de petróleo, industrias petroquímicas, industrias agroalimentarias, destilerías, industria textil, manufacturas de tabaco, fabricación de maquinería y astilleros. Imagen que estamos viendo de Salónica o Tesalónica en Grecia, imagen en vivo y en directo, que nos permite observar la tecnología. Ahora son las 5 de la tarde con 47 minutos en esta localidad en Grecia, que es la segunda más importante en población. Tienen una temperatura actual de 31 grados, cielo parcialmente nublado. Pocas nubes realmente a estas horas y una linda imagen que nos permite también tener este lugar del mundo, la famosa ciudad de Tesalónica. Muy bien, vamos ahora rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Hoy vamos a mirar datos del IMAED, que es el indicador mensual de actividad económica y algunos datos que nos permite observar lo que el Banco Central hablaba sobre cómo está la economía al cierre del mes de mayo. Tenemos entonces que en base a las informaciones preliminares en el mes de mayo, el indicador mensual de actividad económica registró una variación interanual de menos 4.7%. Es decir, en mayo la actividad económica de este quinto mes del 2022 fue un 4.7% menor o inferior a mayo del año pasado. Y si tomamos el indicador que nos permita mirar o medir cómo fue de enero a mayo, los primeros cinco meses de este año, estamos viendo una caída en el ritmo de la economía de un 3.8% que es lo que estamos observando en este cuadro. El comportamiento interanual, en este comportamiento interanual incidieron principalmente los desempeños negativos registrados en la agricultura, la construcción, una parte de las actividades de las manufacturas y los servicios. No obstante, los resultados positivos de la generación de energía eléctrica y la ganadería atenuaron la caída de la actividad económica y en base a los datos disponibles del Ministerio de Agricultura, la actividad agrícola ha verificado una fuerte reducción en sus niveles de producción, principalmente por el lado de la soja, como consecuencia de las condiciones climáticas adversas por la sequía imperantes a finales del año anterior e inicios del 2022. Podemos observar también el siguiente cuadro que nos permite mirar cómo está el IMAET, es decir, el índice o el indicador mensual de actividad económica, quitando un poco el impacto de la agricultura y también lo que significa la generación de energía a través de las hidroeléctricas binacionales. Bueno, si quitamos y miramos el IMAET sin estos dos componentes, tenemos que hubo una variación interanual, es decir, en el mes de mayo, igual la economía cayó un 1.2%, pero en el acumulado, es decir, de enero a mayo, vemos que hay un crecimiento en la actividad económica del 2.5% según Banco Central. ¿Qué se puede esperar para este segundo semestre? Lo que están diciendo los economistas, analistas, es que se espera un segundo semestre mucho más dinámico por el lado del consumo, una actividad agrícola que se va a estar recuperando gracias a las lluvias que hemos tenido ya a partir de abril, mayo y junio, que dan también una situación de humedad en el suelo que permite tener muchas más o mejores perspectivas para el sector agrícola. Hay que recordar que más o menos a finales de agosto, principio de septiembre, inicia la gran campaña agrícola con la siembra de la soja y para esta nueva campaña los técnicos del sector agrícola indican de que se podrían llegar a tener hacia finales de este año y principios del año que viene una cosecha nuevamente cercana a las 10 millones de toneladas, que es lo que Paraguay estaba normalmente acostumbrado a tener. Finalmente, hay que recordar que en la última estimación que hizo Banco Central del Paraguay en el mes de abril sobre cómo nos podría ir este año a la economía paraguaya, ellos no hablan de una recesión, no hablan de una caída, digamos, en el indicador, en el Producto Interno Bruto, pero sí de un crecimiento mínimo de 0.2% en el PIB para este 2022. Hasta aquí nuestro pequeño análisis del día, ahora hacemos una breve pausa, a la vuelta ya venimos con el Sabías que. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optas por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Muy bien, nos vamos hasta nuestro monitor global para observar el día de hoy la tasa de crecimiento real del crédito. Datos de la Federación Latinoamericana de Bancos nos muestran estas proyecciones. Tenemos la tasa anual de crecimiento real del crédito agregado en América Latina desde el 2016 hasta el 2022. Fíjense cómo hacen el corte al 2022. En el 2016 crecía la tasa real del crédito a un 3.7%. Buenos años, estuvimos en 2017-2018 con crecimientos del 4.9 y 4.7. En el 2019 ya comenzó la economía a verse más golpeada, 1.2%. Estamos mirando siempre a todo el sector bancario latinoamericano. En el 2020, obviamente producto de la pandemia, 1.1% fue el crecimiento real del crédito. En el 2020, en el 2021 se da el famoso efecto rebote y nuevamente la cartera de crédito bancario crecía a un 3.8%. Y para este año, la estimación de la Federación Latinoamericana de Bancos es que el crecimiento real del crédito en América Latina o en los bancos de América Latina sea del 1.5%. Es lo que está diciendo este informe de la Federación Latinoamericana de Bancos que nos permite mirar no solamente a Paraguay como cartera de crédito, sino también cómo está la región en lo que tiene que ver con el negocio financiero bancario. Muy bien, como siempre recordamos que estamos siendo presentados en este espacio por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar, sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19.30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. Este es un Coworking Café para crear, para colaborar y para conectar con un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que contigo tenés la mejor experiencia de conexión a Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento. Desde tu celular, anda a la tienda Tivo más cercana para cambiar tu chip a 4G y no te olvides que tenés que cambiar o tenés que adaptar tu smartphone a la opción 4G o LTI. Ahí vas a disfrutar de un cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y también con Nestornia medimos, analizamos intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en Estornia, arroba Estornia, guión bajo PY, nuestra cuenta en el Instagram. Y antes de despedirnos, nos vamos con el Sabías que? Hoy tenemos que es un depósito bancario y las diferencias que hay entre los tipos de depósitos en los bancos. En este pequeño espacio de educación financiera que tenemos siempre al cierre de monitor, cerramos entonces con los depósitos bancarios. Con esto ponemos punto final, deseando que tengan un buen resto de jornada. Nos encontramos puntualmente mañana a las 10 de la mañana aquí en el canal 5 días. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿Qué es un depósito? El funcionamiento de los depósitos es muy sencillo. Cuando alguien, ya sea una persona o empresa, tiene una cantidad de dinero que no necesita por el momento, se lo entrega a una entidad bancaria durante un periodo de tiempo y unas condiciones acordadas, para obtener a cambio un beneficio. Las únicas entidades que pueden captar depósitos son los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. El depósito bancario es la base de la banca tradicional, ya que sin el dinero aportado por los clientes al banco, difícilmente podría éste prestar dinero a otras personas o empresas. Los tres tipos de depósitos más comunes son los siguientes, la cuenta corriente, la cuenta o libreta de ahorro y el depósito a plazo. La cuenta corriente es un depósito que permite ingresar dinero y el banco se compromete a devolver este dinero al cliente en cualquier momento que lo solicite. A cambio de este depósito, la entidad puede ofrecer una remuneración en forma de intereses o no. Con esta cuenta corriente, la entidad está obligada a prestar un servicio de caja, que permita realizar pagos y cobros comunes, como abono de nóminas, transferencias, domiciliar recibos, etc. Las cuentas de ahorro son muy similares a las cuentas corriente. La diferencia es que en esta, la entidad entrega una libreta de ahorro para anotar los movimientos de la cuenta. Además, la disponibilidad del dinero puede ser algo menor, ofreciendo a cambio una mayor rentabilidad por el dinero depositado. Un depósito a plazo fijo es un producto en el que el cliente entrega a una entidad bancaria una cantidad de dinero durante un periodo de tiempo. A cambio, el cliente obtiene una remuneración en forma de intereses que se puede pagar al final del periodo o durante el mismo en fracciones. Si el cliente reclama el dinero antes de que finalice el plazo pactado, es habitual que en el contrato del depósito se contemple una penalización. En resumen, en los depósitos, a mayor plazo, mayor será la rentabilidad. Y en el caso de retirar el dinero o una parte de este antes del plazo pactado, las entidades suelen penalizar la operación, aunque no siempre ocurre. Es importante recordar que por los beneficios que se obtengan de los depósitos, hay que pagar impuestos al Estado. Por otro lado, la legislación española prevé un sistema de garantías para que las personas que disponen de depósitos bancarios no pierdan sus ahorros en el caso de que una entidad tenga problemas y acabe quebrando. Este sistema es el Fondo de Garantía de Depósitos y el importe máximo que cubre en España es de 100.000 euros por depositante. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil este vídeo. Si es así, déjanos un like para que sigamos haciendo más vídeos de este tipo.